¡Ay, Vilgen! ¡Qué fin de semana tan... activo hoy! ¡Hay opiniones que nadie me pidió! ¡Buenitas! Opiniones que nadie me pidió es que han pasado como sucesitos. No son como sucesos. Digo, han pasado sucesos también. Pero vamos a hablar de los sucesitos. Como todo el mundo, todo el planeta, ya debe saber. Y no voy a entrar en esta discusión. Solamente lo voy a traer como dato para que entiendan de dónde sale una de las cosas de las que vamos a hablar. Son varios temas. Como ustedes bien saben, ya culminó el juicio de Verdejo. Salió culpable de dos de los cargos federales que se les estaban poniendo y se les estaban imputando. ¡Ay, miren! ¿Quién soy? Pero, como dije, no voy a discutir esto, o sea, nada, cero. Lo que pasa es que tengo que traerlo a colación porque... By the way, la razón por la que no voy a discutir esto es que, como siempre les explico, yo sé que hay mucha gente nueva, pero para que lo sepan, este canal, yo trato de que sea de temas light, superficialito, de chismecito bobo. De que si este artista aquí, este allá, sea cualquier cosa. Pero no de temas tan fuertes como ese. Vamos a mantener el canal como este oasis. En fin. Pasa este tema, esto del juicio de Verdejo. Y había mucha gente en cobertura de lo que estaba pasando, minuto a minuto, porque no había salido el veredicto todavía. Y demás, el jurado estaba deliberando. Y estaba todo el mundo esperando el veredicto. Entre las personas que estaban esperando el veredicto, estaba Nuria Sebasco y Arnaldo Rojas. Sí, ese. El del video. Y, para explicarle, yo no sé por qué hubo una persona, la mayoría no, pero hubo una persona que me escribió, ay, tú pusiste este video y yo, de verdad, normalmente te sigo y esto yo no lo entendí. Y no sé qué hay para no entender. O sea, no lo estoy diciendo por ello, pero no entiendo cómo no... O sea, era bien fácil de entender. Estaban esperando el veredicto. No puedo ponerles el video por tema de copyright, pero estaban esperando el veredicto. Y cuando Nuria está pendiente a las redes sociales de la reportera que está en sala. Y entonces, ¿qué pasa? Que, al parecer, ellos habían quedado en que cuando tuviera el veredicto, esta muchacha lo iba a enviar por mensaje de texto para decirlo al aire. Pero, la muchacha, o sea, la reportera que está en sala, en vez de enviar... O, bueno, aquí pueden haber dos cosas. En vez de enviar por mensaje de texto el veredicto para que ellos lo pudieran decir al aire, lo pone en sus redes sociales primero. Eso puede ser una parte. O que haya enviado el mensaje y como estaba... A lo mejor se tardó el mensaje en salir y primero salieron las cosas de redes sociales. Puede haber pasado una de dos. El punto es que en redes salió primero. Nuria, muy hábilmente, está pendiente a las redes sociales de la reportera que trabaja con ellos. Están pendientes a las redes sociales de la reportera. Y el señor, este, Arnaldo, estaba pendiente al mensaje de texto, que es el medio donde originalmente dijeron que era donde iban a enviar la información. Cuando Nuria ve que la información sale en redes, la dice al aire. Y el duende gruñón se molesta. Ahora, la realidad es que no entiendo cuál fue su molestia. Todo lo que podemos hacer es asumir. Podemos llegar a 20 conclusiones. Nunca vamos a saber hasta que él no diga una razón de por qué te molestaste. Porque lo que parece, lo que parece, es que se molestó porque él no lo dijo primero. Eso es lo que parece. Yo, hay mucha gente que le está llamando. Entonces, ¿qué pasa? Para ver, tengo algo en la uña. Perdón, LADD. Este, la cuestión es que él se molesta y le dice, no, vamos a estar pendientes de las redes sociales. Y Nuria le dice, no, es que, no es que yo esté pendiente de las redes sociales, es que estoy pendiente de las redes sociales de la reportera que está, de la que tú estás esperando el texto. Yo estoy en las redes sociales de ella. Y él le dice, sí, pero ese no es el medio. Ese no es el medio por el que dijimos que íbamos. Está bien. Pero el medio por el que dijeron que se iban a dejar llevar, que era un mensaje, no llegó primero que las redes de la persona que te va a enviar el mensaje. O sea, lo lógico es que si ya tienes la información, dila. Y la que la tenía era Nuria, pues brutal. Y él se molestó un montón y le salió con una súper mala crianza al aire. Fue bien poco profesional, porque es la verdad. O sea, es la súper verdad. Mi demasiada admiración hacia Nuria, porque cuando a uno le hacen algo así al aire, el nivel de coraje que está dentro de uno es bien fuerte. Y a la misma vez tienes algo que te dice, cállate la boca, porque no puedes reaccionar mal. Y ella no reaccionó mal. Ella siguió para adelante como que le importaba cero lo que el pana estaba diciendo. Mano, de verdad, o sea, mi súper respeto, mucha admiración, tremenda profesional, el temple de la vida y la mejor pichada de la historia. Aquí tienes tu premio a la mejor pichada de la historia, Nuria. Eres la mejor. Yo no sé que yo hubiese... Porque la gente me dice, yo creo que yo lo hubiese metido con el micrófono. Sí, pero es que dentro de ti, tú tienes... Entonces hubieses quedado mal tú. O sea, si ella le hubiese salido con cosas, la que hubiese quedado mal era ella. Estuvieran hablando de que Nira es una malcriada, así que no. Ella lo hizo súper bien. Ella lo hizo demasiado de excelente. Punto. Ya. Yo lo único que... Yo no sé. Parece. Parece. Que el pana estaba tratando de que esto muriera en el fin de semana. Y pichal, y pichal, y pichal. Y no decir nada al respecto. Pero... Pero antes de continuar, quería aprovechar esta oportunidad para públicamente expresar a la compañera, a quien admiro y respeto por muchos años, y a quien ya se lo había dejado saber con anticipación. Una situación desafortunada que pasó casi al final de nuestra cobertura. Un comentario impropio de mi parte. Pero esa misma noche se lo dejé saber. Le pedí disculpas, le expresé el respeto que tengo para su labor. Y también, sobre todo, porque es una extraordinaria mujer y sobre todo compañera de trabajo. Así que a ella, esa misma noche, le expresé que estaba arrepentido por lo que había ocurrido. En medio del fragor de una cobertura extensa, larga, cansada, fue más de un mes y medio para mí. Ella me acompañó en la última semana y se lo expresé en ese momento y se lo expreso hoy. Me hizo mucho más fácil mi labor en esas últimas etapas de este juicio, que fueron muchas horas, mucho contenido y mucho estrés. Había muchas personas diciendo que eso era mansplaining en su máxima expresión. Eso no es mansplaining. Porque mansplaining es cuando un hombre le explica algo a una mujer que la mujer ya sabe. Y él entiende que él siente la necesidad de tener que explicárselo de nuevo. No, eso no fue lo que pasó. Eso fue una guerra de ego del pana. Ahí lo que hubo fue una explotada de encantos de ego. De que no lo pude decir primero porque ese no era el medio. Está bien, ese no es el medio, pero lo que te molestó realmente es que no lo dijiste primero. That's it. Pero ahí no veo que esto sea una guerra de los sexos de la única manera en que podríamos comprobar que esto fuera algo machista o lo que sea. Aunque se vio así, se super vio así, porque Nuria es mujer y él es hombre. Pero no sabemos si realmente él le hubiese hecho exactamente lo mismo a un compañero reportero hombre. Eso no lo vamos a saber. Por eso como que irnos pata abajo a decir que el tipo es un machista, aunque se vio super así, entiendo que es un poco irresponsable porque no sabemos, no tenemos la prueba de que a un hombre él no le hubiese hecho lo mismo. No quiero abundar mucho más en el tema ese del super machismo de nada. ¿Qué otra cosa pasó este fin de semana? Cardi B con el microfonazo. Ok, ¿qué fue lo que pasó con Cardi B? Ella estaba en un concierto en Las Vegas. Y entonces ella le dice al público, ayúdenme con agüita para el calor, tírenme agüita en las piernas. Algo así fue lo que ella dijo, o sea, es como que esa fue la dinámica y el vacilón que ella tenía con el público. Y alguien se le fue la mano y le zumbó un líquido, no sé si fue agua o era un trago o lo que sea, pero le zumbó un líquido para la cara. Tengo opiniones encontradas en esto. Opiniones que por supuesto absolutamente esta cantidad de personas me pidieron. Ya a estas alturas tú debes saber que tú no le puedes pedir al público que te tire agua en los pies o en las piernas o en los brazos. ¿Cómo rayos ellos van a medir que te caiga en los pies o en los brazos? Pedirle al público que te tire con líquido es una locura. Por otro lado, había un montón de gente diciendo, ah, esa tipa es una cafre. Puede ser que sea todo lo cafre que sea, ahí me cae bien, pero sí, o sea, es cool, puede ser que sea todo lo cafre que sea, pero honestamente, yo te lo juro que yo pienso que yo hubiese reaccionado igual si me hubiesen tirado agua en la cara. Pero a la misma vez no, porque yo misma pensaría, es que para empezar yo no le pediría al público que me tire con agua. Y si lo hacen, pues no me puedo molestar y tirarles con un micrófono, ¿me entiendes? Así que, pues, ahí tengo opiniones encontradas, aunque todo el mundo sabe que es una tendencia a tirarle cosas a los artistas en tarima. A Vivi Rexha le lincharon un ojo, a Harry Styles le pasó también, le tiraron con otra cosa y también lo hirieron. A Rihanna también, a Rihanna no, a Rosalía fue, a Rosalía le metieron con un buquet de rosa. O sea, a Pink le tiraron con las cenizas de la madre de alguien, ¿qué? O sea, ¿por qué? Los celulares le tiran como, vamos a parar de tirarle cosas a los artistas, no entiendo el punto. O sea, de verdad no lo entiendo. Lo que pasa es que en el caso de Cardi, lo que pasa es que casi nadie en las noticias que publican, casi nadie explica que ella pidió que le tiraran agua. Ahí es que entonces está la dinámica, porque yo no sé qué era lo que ella esperaba que pasara. Pero en fin, no le tiran con cosas a los artistas. Esas son las cosas que pasaron en el fin de semana y tengo algo bien cool para contarles, pero lo puedo hacer en otro video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!